¿Capta un inmueble si el propietario vende sin urgencia? Lo ideal es captar inmuebles que el dueño venda con necesidad imperiosa y urgencia porque puede bajar el precio en el momento de la captación. Cuando tú haces la entrevista y presentas tus servicios, pides 100.000 y puedes obtener que puedas salir del piso del propietario con una nota de encargo de mandato de venta en 70.000 euros cobrando 5.000, tú en concepto de honorarios y que ahí le quede 65.000. Pero claro, también puedes despertarte de este sueño maravilloso, porque a veces sí que suele pasar, pero la realidad es que más bien te encontrarás con dueños que piden 200.000 por inmuebles que valen 150.000 y dicen, yo no tengo prisa. Entonces, usted lo que ha puesto es un anuncio en internet o usted quiere vender. Si usted ha puesto un anuncio en internet o usted ha puesto un cartel o simplemente ha puesto un inmueble a la venta, usted no es un vendedor de inmuebles. Usted es un oteador, un ojeador del mercado. ¿De acuerdo? Y dentro de la especulación usted está en el rango de una persona lista. Pero usted tiene que pasar al rango de una persona lista y además inteligente en el sector inmobiliario, sabiendo que dentro de X meses, en lugar de 150.000, su piso puede valer 120.000. Y puede usted perder 30.000 euros, cuando usted cree que está perdiendo de 200.000 a 150.000. Y con las frases, pues antes de pegar un fuego al piso, que venderlo en 150.000 euros. Asómate al balcón, asómate a la ventana, compañero, compañero, a ver si ves ardiendo tu ciudad o tu localidad. ¿A qué no? Y es que la resignación es muy jodida. Y la realidad es tan dura como una roca. Y cuando alguien se golpea contra una roca, le duele. Y tú serás esa persona que le dé la información y dile, no mate usted al mensajero. ¿De acuerdo? Yo soy el mensajero del mercado. Y soy la persona que le va a dar un juicio de valor que usted tomará en base a todos los datos que le voy a presentar. Así que esas personas que venden sin necesidad y urgencia, pueden ser útiles, sus inmuebles, para que si venden caro, tú puedas vender inmuebles de la misma característica en la zona. Así que tienes que, una, practicar con ellos tus técnicas de negociación. Para poder practicar, tienes que hacerlo en tiempo real, con personas reales, con ese tipo de propietarios, que no tienen urgencia. Y segundo, diles que le gestionarás la venta del inmueble, pero diles que su precio del inmueble va a ayudar a vender el precio de otros propietarios que tienes en tu cartera y de otras inmobiliarias. Por lo tanto, dile que ética y profesionalmente hablando, no te conviene decirle mentiras, pero que otros vendrán y le dirán, lo que él quiere oír, que está en 200.000, que es barato, que aún puede ganar más, ¿para qué? Para que con su piso utilice una estrategia de te enseño la mierda, porque a precios iguales la gente compra el oro y no la mierda. Dentro de lo que es, malhabladamente dicho, un piso de mierda, cuando es bonito, pero está especuladísimo, inflado el precio y como, si hubieras inflado un globo. Pero cuando un propietario no tiene necesidad y urgencia, ¿por qué vender piso? Por dinero. Averigua el motivo de la venta del piso. Porque puedes ser un excelente jugador de póker. Y contigo salir diciendo que son 200.000. Y conmigo acabar bajando el precio, porque yo no soy jugador de póker. E intento no ser el típico charlatante, hacer ta, 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 ta. Yo le pregunto, ¿por qué vender inmuebles? ¿Por qué su piso quiere él ponerlo en venta para ayudar a vender el piso de los demás, si es que los demás dueños le están pagando para que él vienda más caro? ¿Usted está cobrando de los demás dueños y de los bancos para que su piso ayude a vender los demás pisos? ¿Usted por qué vender inmuebles? ¿Cómo? Bueno, con lo inteligente que es usted. Vale, no me creo que usted pida 200.000 euros cuando los compradores que están comprando están pagando 145.000 en esta zona. Compradores como estos y sacas una lista en la que salen nombres y el último teléfono, el último dato del teléfono, o sea, el teléfono pero los dos últimos dígitos con crucecitas. Manolo, Paqui, compran piso, llevan tres meses buscando, no, mira, contrato, aportan 30.000, buscan hasta 140.000. Pisos de 160.000 los aceptan para visitar y hacer ofertas en 150 como mucho. ¡Pam! Y así le enseñas una lista. Y dices, ¿a usted vi aquí alguno que ponga que compra en 200.000 un piso que pueda encontrar en 145.000 o 150.000 con los honorarios? ¿Usted lo ve? No. Pues usted como comprador saldría aquí y usted no le... Vamos, es que, de verdad. Tienes que evitar frases como, ni harto de todos los vinos, vende yo su piso en 200.000. Cállate a hacer puñetas. Aunque lo pienses. Porque hay que aceptar, tratar a todos los clientes por igual y hay que enseñarles la realidad del mercado. Así que, no te empecines que esos clientes son malos. Esos clientes todavía no han madurado. Y hoy no les hace falta el dinero, pero igual no conocen el mercado. Y no es que no tengan urgencia. Es que, mi vivienda la tengo y acabo de heredar y no tengo prisa porque puedo mantener la comunidad, la luz del agua y la contribución de esa vivienda sin alquilar el piso. Porque tengo dinero y puedo mantenerla. Pero dile que cada día que no se vende y cada mes que no se vende está perdiendo dinero. En ese caso. El dinero que paga de gastos menos el dinero que no cobra. Así que, tratar a los vendedores que no tienen urgencia es ponerte un reto. Hazlo. Practica. Lucha por conseguir que bajen el precio. Hazte un profesional duro, blindado contra el no. El no es una objeción. El no es un conjunto de nos. Sortea los nos. Conviértelos en sí. Descubre la necesidad auténtica que tiene el señor que vende un inmueble y conseguirás algo maravilloso y muy importante. ¡Grandes sorpresas! Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Pulsa el botón suscribirte y la campanita para recibir notificaciones. Y si quieres, pulsa like si te ha gustado este vídeo y compártelo para mantener vivo el canal. Un abrazo. Espero verte pronto. Y hasta el siguiente videotutorial. Y no te olvides de, por favor, recordar esta frase. Lo que no son cuentas, son cuentos.